¡Suscríbete al canal! 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 ¡No vimos! ¡Giñado! Guardeame elwned re después! ¡Estás re complicada! ¡Naaaaah! ¡Me hiciste ir al club! Ojo! ¡No te van a hacer pollo! Tampoco quiero que te mueras! ¡Y bueno! Oh my god, bueno, bien, bien, el chino El chino empieza en rojo A ver si no se me muere nadie tan rápido Morí Morí Pues si no empezaba, no, ni un bicho Es lo que le digo, ¿no? Primero hay que hacer bichitos En la jungla Antes con la EVE cuando era invisible Yo ya iba a este nivel a la jungla del otro a molestar Sería como robar chancho, pero ahora no puedo porque Me ven, la cambiaron Para que la gente no haga eso Y ya no se puede ir a invadir Venimos bien, todavía nadie se murió El top está apoyando mucho y le puede caer el Lee Sin Eso no me gusta Abajo al quilombo, espero que no se muera nadie Cayó el Lee Sin abajo y ya mató uno Bueno Ojo, ojo Chopy que va Lee Sin para vos Se hace el cangrejo y te va a caer Está complicado Uy, se me muere todo el equipo de vuelta ¡Migo, por favor! Voy, voy Bien, bien, me gustan Me gustan, me gustan Bien Acá está bro Acá está bro Buen TP del mundo, eh Ahí salió bien porque lo matamos al loco Pero no me interesa a mí matar O sea, no Tampoco puedo, digamos Si no se regalan, no puedo matar Tengo que llegar al nivel 6 rápido Abajo no entiendo Uy, la agarraron Ay, Dios Bueno Ese ping lo podríamos romper, ¿no? ¿Y la cartita? Eh, no tenía No se pasa Uy, el DC te hizo apoyo Uy, qué bien Chopy Te salvaste, ahí voy Ojo, eh Ojo que tira el guard y te salta Ay, Chopy Ah, me muero Y si te va a tirar la culicín, boludo Está acá Tranquila, tranquila Si estoy yo Ay, Chopy, me está asustando A ver, a ver, a ver Que no tengo ping No hay ping No hay ping Uy Está en un cumple Ah, my God El equipo Matamos a todos ahí Hacemos varón Varón el dragón Varón Estamos bien, eh Para ser varón Está en un cumple Está en un cumple El Bini ¿Por qué? Que ayude, boluda ¿Qué hace? Oh, my God Estoy con el amigo Bueno, volvé Atento, atento al equipo Atento al equipo, eh Oh, ahí matamos Matamos al jungla enemigo Nos estaban esperando un contra-gun Le escabió el Chory Retrox y poli Bien Voy a farmear toda mi jungla Que ya respawnió Hasta que no tiene ulti la EV No puedo hacer mucho Y me Puedo hacer alguna jugada Que yo sepa que voy a matar Pero si no Me conviene farmear La ulti es esta Este cosito que está acá Que le queda un minuto Para poder usarse Es lo que más daño Hace mi campeón Entonces, como no lo tengo Me voy a dedicar a farmear ¿Estoy bien? ¿Estás seguro? Se murió Bueno, ¿qué fuiste? No Le robo el azul Que está acá Bien ¿Por qué? Porque lo veo que está arriba Entonces se lo robo Y vamos a ver Si podemos banquear A ver A vos No sé Podría ser A ver A ver si puedo ir Ah, lo mató el Thresh Bueno, listo Nos vamos ¿Me dejás esto? No Salí ¿Qué tenés? Vamos, alejate Alejate Sí, ahí voy Amigo Si está el de fin abajo Tenemos que hacer Heraldo rápido Este me encara Cada vez que viene ¿Voy? Voy, voy, voy ¿Guarda? ¿Te salvaste? ¿Te salvaste? Corre Uh, malísimo Gastó la ulti al pedo A ver, elicino ¿Dónde va? ¿Dónde va elicino? Uy Opa Doble skill para el mini ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me robó a toda la way Muy bien, obvio Taxeo, taxeo ¿Hacemos Heraldo? Sí, sí, sí Si se me vaqueó Doble skill para el mini Ahí tiene, chicos Cuando las cosas Cuando no fidean todas las líneas Puedo hacer mis jugadas, maestro Si me fidean como negro Está difícil Uy, me lo matan al top ¿Lo haces vos? ¿Y yo me voy a gantear? No, no, no No me mata, ¿eh? Ay, dale, boludo Vamos juntos después Estamos rápido Vamos juntos Sí, sí Vamos, vamos Vamos Dejame la cambra Ahí vamos Ah, está muerto, está muerto No sé, ¿eh? Multia Así lo vemos Ah ¿No estaba muerto? De vida Se lo paré ¡Policy! Ah, se salvó Bueno, está Guarda, te mandaste el pollo Uy, nos vimos Ayudame, mundo, ahora Me dejaste revendido, mundo Me dejaste vendido No Y ahora me ha robado La junta Bueno Por seguir al shopping, chicos No, no sigan No sigan No, yo te seguí a vos No Yo te seguí a vos Sí, sí, sí No puedo jatar No debería decir ¿Viene alguien o no viene nadie acá? Montá Tuve que gastar ulti La puta que lo parió Bueno La sola por aquel lado, ¿eh? Hay un TP Hay ojo, ¿eh? Está muerto Ya muere Oh my god, el vidi Está matando a toda la gente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tito Luis? El Tito Luis Se fue de viaje Vamos Tiramos el heraldo Oh no, si Soy una máquina ¿Qué le pasaba? Hola, mi amor ¿Cómo andas? Ay, lo que juego Lo que juego Uh, el Topelino Mata a un pibe ¿Dónde vas? ¿Qué te pensás que me vas a matar? No, uh, bueno Oh, amiguito El Chopper Ojo que estaba el Tito Luis por ahí Muy bien se quedaba Mirá Oh my god El Chopper Estoy en una El que nadie le tenía fe Mirá lo que está haciendo Está carriendo Guardate, voy a buscar el Tito Luis A ver si le puedo agarrar a este pibe Uy, lo mataba Tuve que desplazarlo ¿Qué hace, Lucif? ¿Qué hace? ¿Se muere el Tito? ¿Se muere o no se muere? Vamos a ser heraldo Bueno, está bien Dale Y sale dragón también Buena, buena Se van al dragón Vamos al dragón Vamos a agarrar la reliquia Esta que va a salir ahora Es un dragón ¿Ese se va? ¿Por qué se va ese? Uh, el Tito Luis Guarda ¿Qué pasa, chicos? En mi pentakill Se mueren todos Se mueren todos Oh, my god, equipo Tiro heraldo, eh Le voy para atrás ¿Le ultiaste o no ultiaste? Eh, no ultiaste ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, my god, David Te gustó esa ulti, eh Te gustó, viewer Esa ulti Para ir a buscar A la kill Que dice Eh, ¿cómo es que Dejo el dislike? No seas malo Yo juego al Dota Es muy parecido Pero la verdad El LoL no me gusta Y yo es el primero Que, no tiene un choto Pero son lindos dibujitos Yo Es lo primero Que descubrí, no Es más A mi nunca me gustó El LoL Yo lo jugué Y ya la cuento Siempre en la nota Porque mis amigos Del Age Me dejaban retirado Se fueron todos A jugar al LoL Y Y gente buena, tío Gente de los fans En ese momento Y se iban a jugar al LoL Y me dejaban a mi solo Me cagué de mole Uh, van a ser varón Si se mueren todos Yo me quedé mucho tiempo Si me van a ayudándolo A estos muchachos Lo van a hacer A este si viene Lo voy a reventar De dos cachetadas A ver si viene A casa ¿Este sigue? Oh my god, bebé La vieja del agua esa Me está chupando toda la vida ¿Qué le pasa? ¿Se está nadando Haciendo el dragón esto? Yo no lo menos Mirá, mirá, mirá El Víctor Luis Se fue ¡Ah, el prendí! El predict Ese amigo Uy, no pasó ahí Ese Tito Luis No pega una Tirate Uy, no, ya le he usado Oh, me patearon ¡Ay, me levantaron! Oh, me salvó el Sony Mirá como tiré el Oh my god, señores Síganme para más consejos De Evelyn Bueno Nos bajó la Ashe Ah, este le voy a... Ah, para que tiro el heraldo Tiro el heraldo No, torre, basta Vení, gordo Vení, gordo Vení, gordo Vení, gordo Ah, maricón Vení, maricón Uy, el heraldo El heraldo cabeceo Y no hizo nada ¡Oh, explotado, bro! Pumba A ver quién viene A ver quién viene A ver quién sale Atrás de este Jory, yo iría el varón, ¿no? Vamos 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 al varón Nadie me ayuda en el varón Se muere el choppy Bien, choppy Tiene mucho dash para adelante El gario Tienes que correr para atrás Uy, lo salvó la plantita Bueno, vámonos ¿Qué haces, qué haces? Saltá, saltá Que te reviento ¿Qué hace el Tito Luis? Tito Luis Hola, Tito Luis No, Tito Luis, no Vení, Tito Luis Oh, my God Tito Luis, me está gritando No 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 Me mató Estoy trolendo Me bailó sabroso Me bailó sabroso Qué pete A ver Pasa que tiene las cuchillas esas Que se cura, ¿no? Estamos troleando Estamos troleando Nos morimos todos Había que hacer varón Mira, están haciendo dragón No, no hay dragón Te bailó feo Upa, Viri Que andas jugando ahora StarCraft No, este es League of Legends Sí, me troleó Aguas no tenía vida No tenía nada Tenía que vaquear Un montón de oro Uy, se me muere el trash Am I God Mundo No te mueras Mundo Che, habría que dejar de trolear 14, 2 Vamos a copiar el síganos para más consejos Síganme para más consejos ¿Qué consejo le podemos dar a los chicos? Del Lola A ver Escríbeme Escríbeme ahí en el chat Van Eveli Le ponemos Hacemos este Hacemos el dragón Este es re importante Dragón, varón y ganó Mire, estoy haciendo un sistema de farmacia ¿Vos qué usás? ¿Estás haciendo un sistema de farmacia? Nosotros usamos Intefar Pero usé varias, ¿no? Yo trabajé en varias farmacias Intefar El Ciafar Vamos Un varoncito Dijo la partera Sí, sí Antes que le salgan los inhibidores Vamos ¿Se trabó? No, ¿cómo se trabó? ¿Se trabó el stream? ¿Ves? Consejo Nunca jueguen Vamos acá Ay, te revienta ese, ¿no? Varón, por favor, chicos No, un tío ¿Por qué un tío? Ay, se mueren todos ahí Se mueren todos, boludo Y regalan el varón Son unos petes Corré, amiga Corré, corré No, no, no Te van a hacer pollo Bueno Uy, qué ojete Bueno Y ahora sí Rise in peace, bro No sé si ganamos o si ganamos Sí, sí Ah, yo hice refresh Tito Luis Ay, pobre Alistar No ha muerto nada El Tito Luis Se fue de viaje Y lo regalaron Ay, ayuda Te pido muy cerca Ayuda Ayuda Vamos a jugar un edge Se murió Se murió ¿Vamos a comer así? ¿Vamos a dormir? Sí ¿Qué te pasó? Barral Espegúns Vengan al edge Vengan al edge Así reclutamos gente Yo le comí un chavadito Porque estaba bien ¿Pusiste el pocito para hacer? ¿Querés poner? Porque está la verdura No me hay que poner una Bueno Le damos honor al choppy Le ponemos ¿Qué le ponemos? Venganse al edge Chicos Saluditos Venganse al edge Bueno Y así es como traes Cuando podés carrer una partida Mirá Tres honores Matamos a todos Cuando matás a todos Y carrías Y carrías a tu dúo choppy Diga Diga Venga Venga a saludarme al stream Señor Nico Y carrías Trae gente de Lola Ledge Bien Vamos a jugar un edge